Música Hola muy buenas a todos gente Que tal? Bienvenidos de nuevo a TheBinding of Isaac Reverse Hoy vamos a jugar una nueva partida Estábamos con los retos en el capítulo anterior Pero hoy en lugar de retos Me apetece jugar una partida Eh... Así que jugaré una partida hoy, en el próximo yo subiré Continuaré subiendo retos y además, como siempre difícil Y no sé con quien la verdad En esta no hemos completado el cielo Pero como ya estoy un poco harto de cielo, 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 cielo A todas horas Voy a jugarlo, voy a jugar a Azazel Y me voy a ir al infierno Vale, pues vamos a jugar con Azazel, como siempre Semilla 7E L9 F6 ZN Y como ya sabéis Azazel, uno de los personajes Más poderosos a inicios de la partida Vamos a ver, un momentito, ahora se va hablando Vale, uno de los personajes más poderosos a inicios De la partida con ese mini Brimstone Que aunque no tiene full rango Es cierto que enseguida te pones con máximo poder de ataque Y con dos chorraditas que te salga Incluso así y solo mejoras de daño Puedes enfrentarte A los bosses más poderosos Con un poco de mejora de daño Sin necesidad de cambiar sus lágrimas O darle efectos especiales Simplemente daño, ¿vale? Y un poco de velocidad de movimiento Este personaje es bastante, bastante, bastante poderoso Y lo escogí hoy Vale, estos son Fear Shots Nos van a venir bastante bien Y lo escogí hoy porque Sé que en el capítulo anterior, como ya digo Estamos jugando retos Pero hoy me apetecía algo rápido Me apetecía no complicarme mucho la vida Y Azazel es mi preferido cuando eso sucede Cuando me apetece jugar una partida Y no me apetece que sea muy difícil En el sentido de andar a expensas de power-ups y demás Me pillo a Azazel Escojo a Azazel Y me echo una partida rápida y muy interesante Siempre suelen salir buenas combinaciones Y siempre te echan la risa Porque es un personaje muy fuerte ¿Vale? Es un personaje muy interesante de jugar Me puedo quedar aquí perfectamente incluso Y salvo con el Princeton no me podría dar Con su Princeton Un póker aquí perfectamente Ir dándole Volver a soltar el disparo y listo Vale, aumento de daño y aumento de rango Así que ya digo, Azazel es un personaje muy interesante en ese aspecto Tengo por ahí una piedra con tesoro me parece Es muy interesante, es muy rápido Desde el principio ya tienes Muy rápido a la hora de conseguir poder Quiero decir, desde el principio ya tienes un mini Brimstone Tienes la capacidad de volar Quizás algunos dirán que es un Handicap Pero a mí no me lo parece El tema de tener corazones oscuros En este caso sí, por ejemplo Para pasar esas puertas sí que es un Handicap Pero vamos, que en principio no me lo parece Porque puedes hacer tratos con corazones especiales Que son relativamente sencillos De conseguir más que contenedores de corazón Que esos ya son más complejos Vamos a ver si pasamos sin recibir daño Vale, entonces el tema está En conseguir corazones especiales Y hacer tratos con el demonio Para conseguir el pentagrama y demás Una vez que tengamos el pentagrama Pues el resto se vuelve muy sencillo Se vuelve muy muy sencillo Una vez que tengamos algún objeto extra de daño Y tan solo necesitamos quizás algo de velocidad de movimiento Pero ya veis que los bosses caen O los mini bosses caen muy muy sencillo Muy fácilmente Entonces pues eso Como hoy quería traeros una partida rápida Intentar pues nada Conseguir la versión Desblocar aquí la versión en dificultad difícil Del demonio Que no la tengo Ya que ya sabéis que yo normalmente Suelo tender a subirme hasta la catedral Y después al cofre Pues nada, he escogido hacer por eso precisamente Así que poquillo más Vamos a intentar buscar cuanto antes Una habitación del tesoro 48 horas de energía Nos hubiese venido bien Si lo hubiésemos tenido identificado Y un buen trinket Porque 48 horas de energía Puede soltarte entre una y dos pilas Y dos pilas Y además te puede recargar el propio trinket O sea que en ese aspecto es muy útil Vamos a ver Uuuu Todas las estadísticas aumentadas Y además nos da un corazón de vida Permanente Con el único digamos punto negativo Que aumenta mucho nuestro tamaño Pero aún así Bueno ya veis Tenemos ya el máximo de daño Es lo que os hablaba de este personaje Que es muy Absurdo en ese aspecto Además nos ha aumentado bastante más el rango Con lo cual El tema de acercarnos a los enemigos Y recibir daño Ya no va a ser tan complicado Pero mirad Con un solo brimstone Vale Dos de espadas Ay pensaba que era el de las bombas No el de las llaves Fuck Ahí he cometido un error Bueno no pasa nada Sigamos Nos vamos a por el boss Pístula Por cierto Últimamente Me ha dado por ir buscando un poquito El nombre de los bosses Porque sé que están todos relacionados Con cosas un poco asquerosas Y busqué este boss Y no os lo recomiendo Pero para nada Así de fácil Vale Venga Porque no Si esto me va a dar Tres corazones de alma Perdón Oscuros Me va a dar tres corazones oscuros Y además Aunque no os muestre Que sin Aunque simplemente os dé Los corazones También os aumenta El daño Un poquito Os aumenta el daño un poquito Con lo cual Eso nos viene bien Tenemos siete bombas Vamos a usarlas Si abría aquí Pues quizás me hubiese salvado De De gastar llave Pero bueno Vamos a poner otra bomba aquí Vale Habitación secreta Y como siempre Pues aquí en busca De conseguir otra Otra seta ¿No? No Los poderes O sea No las píldoras No El trinket de la setita Sino más bien La seta Que nos puede dar Una mejora De algún tipo De velocidad de disparo Y demás Vale Bajada de velocidad Cuando antes las identifiquemos Mejor Parálisis Y aumento de velocidad Pues muy bien Ninguno de los dos trinkets Que llevo ahora mismo Los voy a utilizar Así que me da igual Tenerlos puestos o no Si que voy a gastar una llave Para entrar aquí Porque Buah Que suerte hemos tenido Porque podemos tener la posibilidad Ya sabéis que cuando tenéis la tienda mejorada Podemos tener la posibilidad Que aparezca un ítem Rebajado A siete A siete monedas En este caso ha sido El uno más uno Humber bundle Lo cual Es Completamente una chetada Va a ser un run Bastante Bastante epic Si lo orientamos De la manera correcta Me voy a llevar el flat penny Porque convertimos las monedas Que recogemos En En Si lo diré En llaves Y voy a intentar Darme un poco de prisa Porque además Puede ser que si me doy un poco de prisa Puedo llegar directamente Al evento De los jefes Y completarlo Primero vamos a reventar esto Y esto Vale Perfecto Ya molaría Que nos soltasen también Los corazones de alma Dobles Eso ya si que sería Bueno a ver Sería Un salvoconducto A la victoria Directamente Ya directamente Este personaje Hace un daño atroz Y brutal Vale Vamos a ver Que tal vamos de tiempo Cinco minutos Y vamos por el tercer nivel Epa 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 Por ser tan grande Ahí He recibido daño A lo tonto Y por fallar el primer brimstone Ahí ha sido culpa mía Bueno ya veis que realmente Es muy sencillito El enfrentarte a los enemigos Me llevo 48 horas de energía Por si aparece un Un trinket decente Llevamos también 7 monedas O sea que si aparece otra cosita Rebajada Pues podremos piarla Otra vez el corazón sabroso No me Jodas Hice antes un run Con Con otro personaje también Y me tocó al principio El Uhhh Que mala suerte El corazón sabroso Y no me gusta nada Porque los personajes Que llevan vida especial No sirve El trinket No tiene utilidad Vale Vamos a entrar aquí Más que nada Por echar un vistazo Este aquí es el cable Que nos permite cargar El trinket Completamente a cambio De dos corazones De vida especial O de vida normal Luego tenemos la bomba Bueno aquí vamos Probablemente consigamos Mucha mucha Pasta Gracias al Humble bundle Así que intentaré Donar lo máximo posible Y llegar a 600 monedas Y mejorar así De manera Permanente La tienda de nuevo Vale Que no me salten Ya estaba yo ahí preparado Por si acaso aparecía Bombas tenemos de sobra Y podemos volar Así que podemos Explotar un poco Esa faceta E intentar Reventar setitas Bueno en este caso Hemos encontrado Diarrea explosiva A ver Voy a tener que pasar Aquí otra vez Perfecto Me quiero llevar 48 horas de energía No creo que para nada Vaya a ser un Una mala opción Así que me la voy a llevar Ya veis Se limpia muy rápido Todo la verdad Muy cómodo Jugar con este personaje Muy Bastante sencillo Sobre todo cuando le pillas El punto Vale bombas Son llaves Que me da igual Realmente Bueno lo único Que es Gourdi Jr Gourdi Jr Pues eso Tiene ese movimiento Que es tan pesado Estás acojonado Aprovecho ahora Te meto caña Y muerto Como voy Rumbo al Al evento Pues no voy a pasar más Ni voy a pararme más En buscar más cosillas Aunque si es cierto Que me podría venir bien Pero vamos Quiero intentar conseguir Lo del evento hoy Y llegar a Satan O sea Ambas cosas Quiero intentarlas conseguir Vamos a ver Esto es una baja de rango Esto es 48 horas de energía De momento lo de las llaves Me viene bien Vale aquí tenemos La maldición del laberinto Del laberinto No perdón La maldición de Del perdido ¿Verdad? Sí Que nos evita ver el mapa Y nos Bueno Nos puede joder A la hora de identificar Habitaciones y demás Bajada de velocidad No la quiero Por lo bueno Por lo menos Las buenas Perdón Las menos malas Que es como tendrían que llamarse O sea Las píldoras que menos Dentro de lo malo Me afectan menos Ya las he identificado Como son parálisis Y Vale Esto me puede servir Ahora mismo Para romper las cacas Y sacar algo de ellas Quizás unos peniques Vale Hay que aprovechar Ese Uno más uno Intentar sacar El máximo dinero Posible Y comprar Cositas en la tienda Vamos a entrar aquí Vale Contra codice Estaba claro Que iba a salir Tarde temprano Nos podría haber soltado También El descuento De steam Pero en este caso No No ha habido Esa suerte Vale Tenemos ahí La habitación del tesoro Otro par De llaves más Vamos a acabar Con muchas llaves En este En este run Vamos a acabar Con muchísimas El tema es que Claro Al ser en difícil Probablemente Ya el recorrido De los bosses Es bastante No complicado No extremadamente complicado Pero si duradero En nivel normal Lo he hecho un par de veces Con Con Azazel Pero en difícil Imagino que Pues se complicará más La cosa Además de que Aparecerá algún campeón Que nos quite Un corazón de vida Y demás Así que aunque llega a tiempo Voy a entrar aquí ¿Por qué no? Y además me ha venido bien Entrar porque mejor me daño Aunque digo Como ya te dije Que aunque llegue bien de tiempo Tengo que llegar también de vida Bien de vida Vale A la tienda habíamos entrado ¿Verdad? No A la tienda creo que no habíamos entrado Creo que no Vale Este por aquí Este muerto Sé que me he dejado dinero atrás Pero bueno Con 39 monedas ya Vale Mientras esté acojonado Pues le vamos a dar con todo Y listo Ya veis que rápido son los bosses 10 minutitos llevamos La pilda hará que reduce Nuestro tamaño Y aumenta nuestra velocidad De movimiento Telepills No las quiero Y nos vamos Al siguiente punto Intentaré ir rápido Y aprovechar la última tienda Y donar Lo que pueda Antes de meterme a por el boss O incluso aprovechar una carta Si la tenemos A ver ¿Tenemos alguna maldición? Sí Maldición del ciego Que no nos permite ver Los powerups que nos salen Esto nos puede complicar un poco la vida Si por ejemplo Nos aparece Las nueve vidas de De Guppy O bueno En este caso No nos la complicaría Porque nos daría Un corazón Y la vida que tenemos No nos la quitaría Vale Vamos a abrir aquí Esto no lo quiero Porque cambiaría nuestros powerups Y nos daría otros Randomizados Así que en principio No lo quiero Me gusta lo que tengo ahora mismo Quiero intentar conseguirlo El objetivo que tenemos hoy Que ya he explicado Con lo que tengo ahora mismo Vale Perfecto Antes de nada Quiero pillar aquí Las moneditas Y ver que me ofrece el reto Bueno a ver Por conseguir algo más de dinero Pero nada más Y porque lo puedo hacer Relativamente rápido Vale Estos saltarines Son de la clase 2 De los que no De los que no molestan Pegando el mega salto Que salen de la pantalla Y aterrizan encima tuya Y soltan las lágrimas Y demás Así que en principio No van a ser un problema Hay que encontrar La habitación Del tesoro Vale Y una vez tengamos La habitación del tesoro Vamos a poner la bomba aquí Después habrá que encontrar La habitación De compra Vale Bombas tristes Esto es muy bueno Si conseguimos bombas Que vamos a tener unas cuantas Vamos a hacer así Y que suelten lágrimas Claro Estas lágrimas Luego las bombas tristes Es el mejor modificador de bomba Porque luego además Cambian con las Con las modificaciones Que tú tengas propiamente dicho De tus lágrimas Puedes hacer cosas muy buenas Vale El cerdito piggy Que me va a ayudar un poco Y esto a cargar Bueno vale Y vamos a donar aquí Lo que podamos Por lo menos hasta quedarme Con 20 Vale En 540 está bien Nos vamos rápidamente Estos fantasmas Son duros de pelar ¿Eh? ¿Habéis visto? Claro Tiene el efecto de miedo Entonces Bueno Tampoco quiero pararme A muchas O sea A muchas cosas Quiero intentar llegar Aunque voy bastante bien de tiempo En principio Vale Pues nada Vamos a acabar con este Y después acabemos con este Ponemos aquí una bomba Bombas tengo bastantes O sea que en principio No me tengo que preocupar Esto puede ser el small rock O el dry baby Vale 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 Correcto El bebé también nos vendrá bien Esto es el tonto Lo cual Nos podría ayudar Una vez que entremos Al evento de la madre Luego a salir directamente Y así no tener que andar con prisas Después de eso Poder explorar bien el nivel Y demás Como no tengo trinkets En principio pues Realmente prefiero Llevarme el tonto Eh tengo un corazón negro Que no voy ahí A ver aquí Vale ¿Qué tal vamos de tiempo? Trece minutos Y vamos por Profundidades uno Vale pues vamos muy bien de tiempo Además el bebé se ve Que se está poniendo las pilas Y que va a empezar a hacer ahora daño Ya veréis que rápido cae este Cuidado con los pesaditos estos Que lanza Vale aparece Satán Nos ofrece un aumento de vida Y de suerte Y Satán nos ofrece Tres cofres Que son hasta el momento Dos mierdas Veamos que es el tercero Una píldora Bombas son llaves Y bajada de rango Pues Satán Lo siento mucho amigo Pero que te den Y en principio Pues si nos vamos Nos vamos Ya que como ya digo Mi objetivo es llegar Al evento de la madre Profundidades dos Aquí tenemos el tonto Si entramos con la madre No nos tenemos que preocupar De nada en principio Ya veis que tenemos buen daño Llevamos bastante buena vida también Hay que intentar siempre aprovechar El máximo tiempo El brimstone este que tiene Hay que dejarlo El máximo tiempo Que dure el máximo No lo canceléis Porque entonces lo que estáis haciendo Es perder daño Y estáis cargando otro Para nada realmente Vale vamos a ver Así Así Aquí ponemos una bomba Las bombas Si obtenemos alguna Modificación También nos vendrán muy bien Justice aquí Se aprovecha muchísimo Vale Te os doy la fortuna Que no quiero para nada Justice como ya digo Aquí se aprovecha muchísimo Porque también duplican Las cosas que suelta Duplica Suele soltar un corazón Una bomba Y una llave Pues se duplica todo A veces también puede soltar Un trinket y demás ¿Veis que a veces suelto El disparo hacia arriba? Eso es porque Mi mando a veces Interpreta mal La señal que le mando Le estoy diciendo Que la suelto hacia abajo Pero como uso el stick Pues vale Dos cartas del tonto Esto de aquí es Oh Repetimos el nivel Bueno No nos tiene por qué salir mal La jugada No nos tiene por qué salir mal Cuando lo completemos Repetiremos el nivel Vale Bombas tristes Por aquí Y un par de corazones De alma Venga Perfecto Seguimos avanzando Sin prisa Pero sin pausa 15 minutitos Nos faltan Mejor dicho Nos sobran Aún 5 minutos Para conseguirlo Llegar a mamá No creo que me cueste Vamos a ir por aquí arriba Vale Vamos a hacer así Esto nos permitiría Repetir el nivel Si lo escogemos nosotros Puede ser que lo escoja Puede ser que no Vale Vamos a enfrentarnos a mamá Justice Vamos a usarlo O justicia Como queráis llamarlo Y vamos contra mamá A ver Uy Vale Tenemos el evento Desbloqueado Podemos Tomar aquí el infierno Eso lo primero Y tenemos la carta O sea que perfecto Y nos ofrecen varias cosas Muy interesantes Todas ellas Esto de aquí nos permitiría Es un compañero Que hace daño Y nos recupera vida Pero como no tenemos vida permanente Nada Esto de aquí es la carta en blanco Esto de aquí es el bebé Bossware Este El que imita a Bossware El de Super Mario El fantasmita Que va haciendo daño por contacto Y después está El dado Que el dado me gusta muchísimo Y podría ser la fiesta Así que en principio Me voy a llevar el dado La mayoría de bosses Podemos estar tranquilos aquí Si nos situamos en esta zona aquí Podemos estar bastante tranquilos Como ya estáis viendo Pues van a oír de nosotros He tenido yo un fallo tonto Al principio Vamos a evitar que este ponga Caquitas Sin necesidad Con la que choquemos luego Mucho cuidado Vale Ha puesto 3 Que ya haya visto No os fíjense Porque a ver Este evento es muy largo Este evento es como una carrera de fondo Hay que intentar Cometer el mínimo Número de errores Vale Vamos a hacer así No sé cómo me ha dado eso Sinceramente Encima de una piedra No debería haberme dado Pero bueno Son unos cuantos O sea yo creo que No sé si son todos los bosses del juego O solo una gran cantidad Pero vamos que sí Que aparecen los jinetes Aparecen las variantes De por ejemplo Estos demonios Aparecen estos Que se supone que son variantes De Del poder Por ejemplo Gemini Que nos añade un gemelo En la espalda Vale Cuidadito Aquí nos enfrentamos A 3 Y a una fístula O bueno Una variante de fístula Lo que me asustan Son las cacas del suelo Porque cuanto más se llena esto De sangre Peores Vamos a ver Vamos a ver Prefiero tardar un poco más Y hacerlo bien Vale Siempre puedo llevar Incluso la pastilla Y usarla Si veo que me voy a morir Aunque no sé Nunca la he usado No sé si funciona Una vez que saltamos Por la Por la trampilla O lo activamos en el momento No lo sé la verdad Me parece más bien Que suena Que me suena A lo A lo segundo Después de que Cruzamos la balandilla Estamos completamente a salvo Podemos hacer así De vez en cuando Vale Correcto Este no puede saltar Encima nuestra Podemos quedarnos aquí Perfectamente Lo único con lo que nos podría dar Es con el brimstone ¿Se han quedado pillados ahí o qué? Vale Cuidado con estos Perfecto Otras arañitas Unos cuantos pines Pero de seco también puede hacer por ahí Su trabajo un poco Me jode la araña La araña es que quiero acabar con ella Lo primero Uh Casi me hace daño Vale Cuidadito Perfecto Ellos también se hacen daño con las cacas Me parece Uh Cuidadito con este Acabar con este lo primero Es nuestro objetivo principal Vale Perfecto Fuera Ahora hay que luchar contra la careta y el corazón Vamos a ver Creo que solo queda la careta ¿verdad? Le hacemos ahí un ataque sorpresa Y ahora llevamos contra los jinetes Del apocalipsis Que nos saldrán en parejas de dos Tengo que mirar en la wiki para ver exactamente cuál es O sea Si llevan una Un orden o algo por el estilo O si salen de manera aleatoria En el evento digo eh No sé cómo será A ver Acabo con este Otro más Vale Ahora cuidadito con estos Cuidadito con estos Fuera ese Uy La caquita Vale Fuera ese también Fuera ese Y Completado Evento completado Nos ofrecen dos cosillas Esta me la llevo evidentemente Pero esta Le voy a hacer así Y me voy a llevar esto Que nos aumenta la fe Y creo que en consecuencia También la aparición de corazones De alma Aparte de que la propia reliquia Que llevamos ahora en nuestra espalda Soltará de vez en cuando Corazones Así que Bueno Como ya os dije Con azote Es bastante fácil este evento No es muy complicado Podemos incluso hacer así Y aprovecharnos De que tenemos mucha pasta Y que tenemos una llave Del nivel Vamos a buscar la tienda Lo primero Vamos a entrar por aquí No sé por qué La primera vez que entro No me hace daño La segunda sí Al entrar no Pero al salir sí Es raro Es raro la verdad Vale Llevamos 48 horas de energía Que las podemos usar perfectamente Y joker Que joker en principio No lo voy a usar para nada Me interesa encontrar la tienda Encontrar alguna mejora Y bueno Ahora ya puedo ir tranquilo Perfectamente Iremos hacia el infierno Eso que no se me olvide Por supuesto Los amantes Que no los quiero Y el tonto de nuevo Otra vez No sé Parece ser que con azote Me sale más frecuentemente La carta del tonto Que otra cosa Madre mía Que cantidad de dinero Y con ello En consecuencia Más llaves todavía Suerte no tenemos ¿Verdad? Vale Lo primero que voy a hacer Va a ser Poner aquí unas bombas Las bombas tristes A mí me encantan Las add bombs O bombas lloronas Lloronas sería más bien Pueden pillar muchos efectos Interesantes Lo que no entiendo Es por qué no pillan El efecto de milagreima Que es el Princeton No entiendo por qué Pero bueno Vale El mago Que no lo quiero Y otra vez Esta vez contra super codicia No quiero más dinero Así que lo que voy a hacer Va a ser A ver ¿Puedo cambiar? No, no puedo Así que voy a tirar esto Lo cambio una vez Vale Puedo usar esto Que son pastillas Producción de velocidad No la quiero Y puedo hacer así Perfectamente Y tirarlo otra vez Que esto son Tenemos opciones Y nos va a ayudar mucho A la hora de escoger poderes Y más Aumento de velocidad Y reducción de velocidad Que no la quiero Así que me llevo En este caso A ver El mago La luna Bueno, me puedo llevar La luna perfectamente Y así no damos más vueltas Nos vamos de aquí Por desgracia No tuvimos tienda No pudimos donar Ni nada Pero bueno El evento de los bolsos Ha sido completado Y en principio Llevamos toda la vida La reliquia Que nos ayudará también Lo suyo y demás Así que nada Al lío La verdad Me ha gustado El enfrentamiento Contra los bolsos Ese evento Mola La verdad Lo he abierto Más que nada Por la posibilidad Que me saliese un power up Y aprovechando Que tengo el dado Pues si ya con Isaac Puedes sacarle Bastante beneficio Imaginaos con Azafel No, no pasa nada Ahora he perdido ahí El corazón Lo recupero ahora mismo Y es de mí, eh Cobarde Y nos sueltan más monedas Que ya tenemos 78 Verás como este me hace daño, eh Pues no, que raro Carta Temperance Esto sacaba una máquina de donaciones Y esto nos llevaba a una habitación aleatoria ¿Verdad? No, a la habitación secreta Vale 48 horas de energía Diarra explosiva Diarra explosiva Vale Vamos a usar la diarra explosiva Para no gastar bombas en este aspecto Podrían ser bombas Ah, vale Iba a decir Podrían ser bombas y oronas Sí, sí, lo son Vale Pues nos llevamos 48 horas de energía Que le podremos sacar Su buen beneficio Y luego ya nos enfrentaremos a Satán Y al Cordero Y le reventaremos los morros Está claro que a mí me van a acabar dando Porque he soltado muchas lágrimas al mismo tiempo Vale Bombas son llaves No lo quiero para nada Al menos de momento Aunque es cierto que tengo las bombas ahí Que me pueden servir de mucho Pero por el momento Prefiero llevar llaves Y hacer algún trato con un niño Vale Creo que es cada 5 habitaciones Que me suelta un corazón de alma Este... Esta reliquia No sabré decirlo con seguridad Bueno, en principio me voy a llevar esto Porque llaves ya tengo de sobra Así que nos enfrentamos a Conquista Que probablemente nos soltará su caballo Y nos dan opciones Que podemos hacer perfectamente así Sacar esto Hormonas de crecimiento Que nos aumenta el daño Y la velocidad de movimiento Y Krampus ahora Que ya si me da el trozo de carbono Bueno, da igual lo que me dé Porque lo voy a poder intercambiar O sea que nada Me da su cabeza Que no la quiero Así que lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente El penique tampoco lo quiero Voy a utilizar las 48 horas de energía Y voy a hacer así Y me ofrecen... No está mal, eh Me lo voy a llevar, sí No está mal Porque es un buen compañero Y además hace su buen daño, eh Igual me dejé otra píldora De 48 horas de energía Y no me di cuenta En cuyo caso hubiera sido Un fallo Un pequeño fallo No grande Porque vamos sobrados de daño y demás Con la facel es muy fácil Como ya digo Hacer un run completo Lo desbloqueáis Por cierto Para el que no lo sepa Haciendo dos tratos Con el demonio En la misma partida Fuck Vale, por aquí nos podemos ir Tampoco nos fiemos Que en cualquier momento Podemos morir Y demás Ya sabemos como es este juego Que nos la puede liar muy parda Creo que esto hace Un efecto guay En las lágrimas O no Pues no No lo hace Pensé que sí lo haría Técnicamente debería hacer Un círculo, ¿no? En las lágrimas O algo así Bueno, como sea Se ha muerto Joder La verdad es que el bebé ahí Nos ha ayudado bastante Porque se lo ha cargado Mierda Son Fuck, 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 fuck Joder No me gustaría perder Mira, a la mierda A la mierda Pongo una bomba aquí Ah, por culo No me gustaría perder vida Lo tonto, ya digo Hay que pensar que tengamos Dos powerups O uno al menos Bien La cabeza de cricket Más daño Siempre viene bien Se agradece el daño La verdad Madre mía Aunque A vosotros pongan Que tenemos el daño máximo Yo creo que realmente Tengo que mirarlo Pero yo diría Que al 99% de seguridad Que sí nos siga aumentando El daño Así que siempre que podéis Coger daño Cogedlo Vale, fuera, fuera Además también aumenta El daño de las moscas De nuestro compañero Otro corazón de alma De nuestra reliquia La verdad es que He sido bastante afortunado Este Este run Que no quiero que me den Uh, el bebé seco Ahí haciendo daño Vale Vamos así Ahora en cuanto salga Y te mueres Nos vamos al infierno Pillamos esto Y nos vamos por aquí Correcto Llegamos a Seol Hay que mucho cuidadito Después de Seol Nos tenemos que enfrentar Al demonio Y después Al cordero En la habitación oscura Vale Quería comprobar A ver si lanzaba lágrimas Es verdad que él vuela como yo Eso es cierto Así que muchito Cuidado muchito ¿Sabes? Muchísimo Vale Dos de diamantes A ver A ver A ver Dónde vais a aparecer Vale Muertos Hay que andar con mucho cuidado Aquí nos las pueden liar En cualquier momento En especial unas habitaciones Que no me han ido a aparecer Hace mucho que no me aparecen Pero son habitaciones En las que Uh A ver Espera Telepills Vamos en llaves Son unas habitaciones En las que Aparecen Una especie de monstruos Que no se pueden derrotar Son como No sé como llamarlo Como una especie de figuras O de No sé De gárgolas Algo así Y si quedan ahí clavadas Y están Todo el rato Cada vez que pasas esa habitación Y lanzan un brimstone Y entonces Tú simplemente tienes que entrar Limpiar la habitación Y salir Porque ellas van a seguir disparando Pero entonces tú Claro Tú crees que no van a seguir disparando Una vez que se termine Pero ya siguen Y se te puede liar mucho Porque hacen unas Unos buenos Unas buenas combinaciones Esto aquí es El gemelo Voy a cambiarlo Y voy a pillar el protector Vale Entonces hacen unas buenas combinaciones De posiciones Con los brimstone Que ocupan todo el nivel Toda la zona Tienen máximo rango Evidentemente Y te pueden llegar a pillar Hacer mucho daño Va a salir otro aquí Uno fuera Otro fuera Falta uno O no falta ninguno Creo que no falta ninguno ya Vale Corazones por aquí Oh Espera Esto me interesa Vale Correcto Vamos a seguir hacia abajo Ya veis que con Azacel Es súper poderosísimo Se puede avanzar muy rápidamente Limpiarlo todo como quieras Estoy jugando de comando Por cierto Y si no dije las semillas La repito 7EL9F6ZN Que no sé si yo os lo había dicho Para PC Recordad Como siempre Aparece Vale Unas píldoras por aquí Que son Bajada de velocidad Va a ser que Nain No amigo Gracias Pero no Aquí suele haber Una piedra Con tesoro Es la misma configuración De De la catedral Se me va a quitar Encima los cuantos enemigos Me importa más eso Las Las pequeñas babosas Esas Los pequeños gusanos Que pueden liártela muchísimo Tenemos cargado el dado ya Podríamos lanzarlo En cualquier momento Que lo necesitásemos Vamos a ver Bombas Combate contra pereza Que se Termina muy rápido Como estáis viendo Es cierto que estos explotan He perdido dos corazones Ahí muy tontamente Pero he recuperado uno Así que genial Vale Antes de que puedo hacer nada Le reventamos Y nos largamos Ahí no voy a entrar Porque no sé exactamente Cuánta vida llevo Y tampoco quiero jugármela A luego enfrentarme a Satan Jodido de vida He explorado todo el nivel Pensando que encontraría Más rápido De lo que he encontrado A A La habitación del Del demonio Pero no ha sido así Por desgracia Esto también nos cambiaré Todos los objetos Así que nada Estoy recogiendo Todo lo que puedo Porque No sé Me gustaría llegar a 99 Ya ves 99 bombas 99 monedas Estaría bien Reventamos aquí A ver que sale Cartita El sol Puff Genial Venga Lo primero Van a aparecer aquí de frente Vamos a reventarles Nada más que aparezcan Uy Vale Reventado Vale Reventado Cuidadito Con las piernas Ahora O con las patas Con las expresiones Sobre todo Que no sabemos Cuántas lleva Vamos a tirar esto así Acabamos con él Creo que me ha quitado Cuatro corazones Puede ser Ahora lo sabremos Si no me sale Traer la maldición Esperemos que no Si me quitó Cuatro corazones Justos además Una bomba troll Es lo malo Que aquí no tienen Por qué salirte todo Poveraz Puedes no salirte No puedes salirte esto Que no sabes lo que es La biblia Que no la quiero Porque me mataría además Vamos a hacer así La cambiamos por otra cosa Vale Aumento de vida Venga No me parece mala idea Vale Cuidito con estos Menos mal Que somos más rápido Que ellos Porque pueden suponer Un Un gran Perjuicio Para tu salud Vale Arañitas Fuera Y fuera Limpiamos rápido Y seguro Vale Combate contra Tres perezas O contra tres Super perezas En este caso Malditas arañas No las veo En este suelo Y más si el suelo Es negro y rojo Ya las termina De camuflar Menos aún Vale Bob's curse Bombas envenenadas Aparte de las bombas Que ya tenemos Podemos hacer así Guay Todavía no tienen Tanto poder Nuestras bombas Tengo que probarlo En algún boss Que nos aparezca Que me facilite Un poco la prueba Pero no Creo que no tienen Mucho todavía O si Bueno si Lo ha reventado No ha estado mal Si no No tienen mal poder No tienen mal poder Para nada Si puedo Apoyarme un poco De ellas A la hora de De vencer A los A los bosses Y demás Fuera Y fuera Perfecto 48 horas de energía Que nos pueden valer Ya lo usaremos Si nos hace falta Vamos a poner aquí Una bomba Pam Pues no No tiene tanta forma Porque si no A esos los mataría De un De un toque Vale Lágrimas blindadas Que lo único que hará Será que si Si pasa un Un proyectil Por nuestro Brimstone Lo repelerá Como si tuviese Las lágrimas Con contacto O sea Las lágrimas Con blindaje Perdón Vale Y además Recuperamos otro corazón Nos podemos ir Contra este tío Que no os creéis Que para nada es fácil En que llevamos Bastante poder Puedo hacer una Mestía bastante Cachonda Y bastante Jodida Y hemos ganado Perfecto Pues nada gente Bastante rapidito Menos de 40 minutos Uno rápido Nos hemos hecho En dificultad difícil El evento De los bosses Y además El cordero Que ya hacía mucho Que no bajábamos Al infierno A la habitación oscura Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor ya sabéis Dejadle un like Suscribiros Comentad Y no os perdáis El próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!